71.198, 4 millones de euros. Es el sonido con el que se dan por inauguradas las fiestas más celebradas del año, aunque hace ya semanas que las luces navideñas han cambiado el ambiente en la ciudad. Se anuncia la llegada de unos días que no dejan de ser especiales, por lo que suponen de encuentros familiares, unas celebraciones que marcan también los mayores picos de consumo del año. Según el sondeo de gasto navideño realizado por la Unión de Consumidores de Castilla y León, cada segoviano gastará en estas fiestas una media de 543 euros, que es más o menos la misma cantidad que el año pasado. Comercio, hostelería, venta de lotería, tráfico... Hoy en Zoom Segovia hablamos de la Navidad. El sondeo realizado por la Unión de Consumidores de Castilla y León señala las comidas en el hogar como principal gasto en estas fiestas, 180 euros por segoviano, 85 euros en ocio y diversión, 53 en regalos, 85 en juguetes, 110 en loterías y 30 en otros gastos. Incluye telefonía, calefacción o desplazamientos. En total, 543 euros cada segoviano, ligeramente por encima de la media de Castilla y León y muy parecido al año pasado. Esta y la pasada semana han registrado una intensa actividad de cenas y comidas de empresa. Llevamos unos años en los que se ha recuperado la tradición de celebrar estas comidas de empresas. Se centra fundamentalmente en fines de semana y fundamentalmente cenas. Aunque también tenemos muchas empresas de Madrid que vienen a Segovia y vienen a celebrar comida de Navidad al mediodía, a pasar el día y a celebrar la comida. No son precios muy elevados. Estamos hablando en torno a entre 30 y 40 euros, yo creo que es la media de los menús navideños que se están elaborando. Teniendo en cuenta además que son menús muy copiosos en los que los menús son amplios, largos y de mucha calidad. Luego vendrán las reuniones familiares. Parece que cada vez más se hace un esfuerzo para celebrarlas fuera de casa. Digamos que ahí se mantiene la tradición de salir por Nochevieja a cenar con la familia, con los amigos. Lo que se está subiendo e incrementándose es Nochebuena y Navidad, que antes salía bastante menos gente. Ahora mismo los hoteles en Segovia están creando paquetes para pasar en el hotel Nochebuena y Navidad. O sea, que la gente cada vez tiende más a desinhibirse de preparativos. Las Navidades, si hace buen tiempo, si no respeta la climatología y si no vienen frentes polares con mucha nieve, pues normalmente en Segovia hay una gran afluencia de turistas y visitantes. Este año además las fechas son muy buenas porque tanto para el día 25 como para el día 1 se crean ahí unos pequeños puentes y esto hace que yo creo que en principio las expectativas sean muy buenas. Nochevieja sigue siendo la noche más especial para la hostelería nocturna, para la hostelería de copas. Reyes también son días en los que la gente también sale fuera, pero ya con menor asiduidad porque llegamos ya a Reyes un poco justitos de la economía también llegamos un poco cansados de tantas comidas y tantas cenas. El día de más venta es la noche de Reyes luego el día de Reyes también se venden pero ya en menos cantidades. Yo en mi caso y muchos de mis compañeros pues empezamos a hacerlo el día 3 hasta el día 6 que ahí ya cortamos y se termina. La tradición ha cambiado mucho y casi todo el mundo les quiere relleno de nata o de crema o de las tres cosas, nata, crema y trufa. A mí me gusta solo porque lo haces cortes, le mojas un poquito de café con leche o un chocolate y es cuando verdaderamente explotan todo ese tipo de sabores que lleva, que lleva naranja, lleva limón, agua de azahar, la mantequilla, los huevos, en fin, es un producto muy rico. En estas fechas, sobre todo en pastelería, se vende mucho. Turrones, polvorones, mazapanes, amarguillos, empiñonados, todo lo que tiene relación con el mazapán. Pero también tengo que recalcar que, por ejemplo, ponche, segoviano y tartas sirenas en todas las navidades se venden muchísimo. Es ponche posiblemente cuando más se vende. Es una época que te soluciona el mes después de Reyes, enero, febrero y marzo, que son normalmente flojos, pero han sido así de toda la vida. Ya no se sabe, con ciencia cierta. Antes podíamos decir que era una parte importantísima, sobre todo sectores que estaban muy dentro del mundo del regalo. Pero hoy en día es muy difícil de saber, porque ya es todo el año. Sabéis que hemos tenido hace poco el Black Friday, las rebajas de enero están ya ahí preparadas, los grandes y los medianos estarán a puntito para el día 31 a las 12 empezar ya con estas cosas. Por lo tanto, es muy difícil. Se ha diversificado tanto la oferta y tanto los descuentos que no sabemos qué porcentaje es. Es verdad que supone un incremento de ventas, pero el porcentaje es muy difícil. Tendría que ser establecimiento por establecimiento e intentar sacar una media, lo que es complicado. No hemos subido mucho en ventas, porque como estáis viendo, el comercio está más bien plano, hablo en términos generales, pero es verdad que no hemos caído y que la sensación de los comercios, bueno, que ha estado ligeramente mejor que otros años, en términos generales. Por lo tanto, esperemos que la campaña de Navidad tenga esa tendencia. Llevamos meses con descuentos, con promociones, promociones de última hora, como están en esta semana. O sea, todo el mundo está intentando aplicar sus reglas para vender. Por lo tanto, la sensación de Navidad yo creo que empieza cuando está muy próximo el próximo Nochebuena y es de ahí a Reyes esos nueve, diez, once días, donde verdaderamente la campaña de Navidad se siente con fuerza y donde se aprovecha para vender. Antes el regalo estaba bastante encorsetado en ciertos artículos y hoy en día el regalo se ha abierto muchísimo. Cualquier cosa puede valer como regalo. Moda, complemento, joyería, son sectores por excelencia. Pero es verdad que las nuevas tecnologías, los electrodomésticos, incluso viajes, también se están regalando ahora en Navidad. Por lo tanto, en ese sentido hemos ganado porque se ha abierto muchísimo más el abanico y ya son más las tiendas que entran dentro de los regalos de Navidad. El comercio electrónico afecta al comercio tradicional, al medio y a las grandes. La parte de la tarta que han hecho ya suya no es solo que se la hayan quitado precisamente al comercio tradicional, sino que ha sido a todos. Es un tipo de negocio que ha venido para quedarse y como tal lo que va haciendo año a año es superar las barreras que va teniendo, lo van superando y cada vez es más el porcentaje que tienen porque la generación además que viene o la última generación, gente que está entre los 18 y los 40 años, que es donde ellos obviamente tienen su caladero, pues está muy acostumbrado ya a las nuevas tecnologías, han perdido el miedo al golpe del clic. No sé si en nuestras tiendas, en las tiendas que nosotros representamos, sobre todo aquí en Segovia, el incremento es grande, pero no cabe duda que se contrata gente para las Navidades porque se supone que va a haber más venta, hay que atender mejor al cliente, porque lo que intenta siempre el comerciante es atender al cliente y si para eso tiene que contratar y el cliente se tiene que sentir mejor atendido, lo va a hacer, lo que nosotros no podemos hacer es descuidar al cliente que entre en nuestras tiendas y porque tengamos una afluencia de clientes o que esté subiendo las ventas, no podamos atenderle como se merece, por lo tanto, si lo hacemos, insisto, en Segovia no se notará mucho porque las personas que se contraten no van a subir o van a quitar mucha gente del paro, pero sí es normal que se contrate. El tema de la Navidad era un tema más familiar, más estar en casa, todos juntos, que ahora sigue siendo, pero muchas familias aprovechan precisamente para pasar estos días en familia y viajando. Lo más usual y lo más común son cortas estancias, por ejemplo, se hace mucho Europa, de hecho, pues hay muchos viajes ahora enfocados al tema de Navidad, mercadillos navideños en Europa, los destinos cálidos, Canarias, fundamentalmente, por llamarlo media distancia, dos horas y media, tres de avión, y Caribe, Caribe funciona, de siempre ha funcionado por el tema del clima. Lo demás es Europa, unos años es, dependiendo un poco de las ofertas y de los países donde se anuncien mercadillos, en tal o cual, pero bueno, los típicos siempre, por el tema de la iluminación y de la vistosidad, Londres, París, Berlín, y dentro de España, también se producen muchas reuniones familiares en turismo rural, casas rurales, donde permiten también a las familias más numerosas el poder juntarse de una forma más cómoda que en las casas habituales, donde, bueno, pues el espacio está muy limitado. Esta tendencia del turismo nacional en casas rurales viene ya produciéndose en los últimos años con bastante fuerza. Es una forma más barata, más económica de viajar y aprovechar para estar juntos juntos en familia. Unas fechas importantes para el turismo rural y, de hecho, pues, bueno, todos esperamos que en estas fechas nos compense, en cierto modo, el promedio anual que sigue siendo bastante bajo para considerar el turismo rural en la mayoría de casos como un medio de vida o como una actividad principal en la gente. Cada vez vemos que hay más familias que alquilan o cogen un alojamiento de este tipo del tamaño que necesitan pues porque son días de vivir en familia y en colectividad y, entonces, pues estos alojamientos son muy apropiados para ese tipo de momentos y, efectivamente, está aumentando. Lo que pasa es que también, como también aumentamos muchísimo el número de alojamientos de oferta que tenemos, pues, efectivamente, no parece que se note el promedio, pero sí que es verdad que va aumentando las familias que eligen un espacio rural en un alojamiento de este tipo, quien coge la noche buena, quien coge la noche vieja y, luego, también, hay quien a veces no sé bien ese efecto por qué, hay unos días ahí entre medias que a veces también se complementan. Las dos fechas son muy demandadas y, además, con mucha antelación. O sea, ahora mismo ya llevamos como un mes o más que llama gente y, ahora mismo, para estas fechas, sobre todo para noche vieja y, bueno, lamentablemente, en muchos casos tenemos que decir que ya están ocupados. Ya desde marzo a abril ya hay gente que planifica la noche buena y la noche vieja. Igual que a veces planifican gente que se ve en el puente de la Constitución o gente que se ve en el puente de los Santos. Pues, ese tipo de cosas hay gente que lo planifican con mucho tiempo y que con seis meses te lo pueden coger bastante y ya con tres meses el que quiere elegir un poco zona y tal y que cual ya lo tiene con tres meses y el que no ya empieza a tener que buscar a ver dónde encuentra. Madrid siempre es en general el 30 o 40% de todo el turismo rural que tenemos en Segovia y nacional yo creo que será el 90%. Familias que cada vez están por decirlo así durante el año cada uno por un lado porque la diversidad y las condiciones de laborales te llevan a estar donde puedes y donde quieres y entonces en estas fechas se aprovecha bastante para reunirse en familias sobre todo en Navidad claro los grupos de amigos en No sé vieja sí que también suelen ser a veces amigos pero también suelen ser sobre todo familias sí que hay quien tiene precios especiales para puentes pero la mayoría mantiene los mismos precios que tiene en los fines de semana bien sean de invierno o de verano si varía tampoco es mucho o sea no se aprovecha por decir que hay más demanda porque es verdad que hay más demanda pero también hay mucha oferta estos suelen ser días para el reencuentro entre las familias pero también entre grupos de amigos sobre todo jóvenes que tuvieron que dejar Segovia en busca de un puesto de trabajo días de fiesta días de descanso de celebración que sin embargo hay colectivos que no disfrutan igual por cuestiones personales o laborales comercio y hostelería son dos de los sectores que refuerzan la plantilla con contrataciones temporales para una campaña de navidad en la que los horarios no siempre permiten disfrutar las fiestas en familia así ocurren los centros sanitarios cada uno de estos días festivos en las guardias trabajan unas 150 personas en el hospital general y en torno a 65 en atención primaria contando todos los turnos y todas las categorías también son noches especiales para policía y bomberos son días muy señalados en los que intentamos que la conciliación de la vida familiar de los policías y el servicio sea compatible nosotros no tenemos turnos de vacaciones estos días todo lo contrario lo que hacemos es reforzar en determinadas zonas los servicios lo que sí que hacemos es por ejemplo el día de nochebuena y el día de año nuevo dejar un servicio reducido a la hora de la cena con una serie de agentes y un mando para cubrir las posibles incidencias pero aprovechando que en la calle pues hay muy poca gente y que en Segovia tampoco se sale pues por ejemplo el día 31 a celebrar las campanadas a la plaza mayor y cosas de estas pues nos permite dejar un servicio más reducido en ese horario que luego ya se incorporan los agentes porque la noche luego sí que suele ser bastante movida cada equipo es una pequeña familia se preparan sus comidas se preparan sus celebraciones y su cena nosotros hacemos luego vienen las familias a visitarles vienen los amigos para felicitarlos como un día un poquito más especial pero el trabajo cotidiano y rutinario es el mismo porque tenemos que estar preparados aunque sean días especiales tenemos que hacer unas funciones y unas labores igual que cualquier otro día en cualquier tipo de emergencia la actividad en el día sigue siendo la misma remisiones de vehículos maniobras venimos siendo más o menos seis personas diarias de servicio que es el equipo que va a estar pero luego tenemos otro equipo localizado de cinco o seis personas también con lo cual si no hay ningún tipo de salida ese equipo estarán en su casa cenarán con su familia pero si se produce algún tipo de salida sale el equipo que está de guardia de servicio in situ dentro del parque y automáticamente tienen que venir para cubrir otro servicio dentro del propio parque días especiales porque aparte de los actos que tenemos como la cabalgata de reyes la carrera fin de año o otras actividades en barrios pues son días en las que hay bastante concentración de personas sobre todo en las zonas de ocio y en las zonas de compra también se nota mucho alrededor de los centros comerciales potenciamos los servicios en estos actos y en estas zonas de mayor concurrencia y sobre todo pues bueno desde que se está también en nivel 4 de amenaza terrorista pues en las zonas donde más se concentre la gente pues vamos a potenciar los servicios junto con el cuerpo nacional de policía gente de fuera que viene calienta las casas calienta mucho la estufa se la echa mucho más pues quiere tener mucho confort porque son celebraciones y entonces queremos que la vivienda esté lo más caliente posible y sí que tenemos solemos tener bastantes chimeneas y bastantes incendios de viviendas a partir de la chimenea es el típico fuego o incidencia cotidiana del propio invierno que se añade que bueno que puedan ser o puedan salir estos días que también la gente se agrupa en familia y se intenta tener los hogares no habituales que son de vacaciones esporádicas más calientes y entonces bueno pues se comete un poquito más de imprudencia a la hora de calentar y no tener revisadas las chimeneas no tener revisadas las calefacciones no tener revisadas las instalaciones eléctricas para nosotros lo más importante es la cabalgata que es donde hay una concentración importantísima de personas y sobre todo niños y eso sí que requiere un servicio muy especial y una atención muy concreta sobre todo pues por ejemplo a la cola para ver los reyes magos que es uno de los puntos claves de la cabalgata de reyes que nos lleven cuando van a cabalgata por ejemplo muchos objetos de valor dinero los niños sobre todo este día sí que es importante que vayan identificados que lleven algo que le podamos identificar y cuando si se pierde pues podamos localizar lo más rápido posible a los padres pues los niños pequeños en el zapato el número de teléfono de los padres o el niño que lleve algo en el bolsillo un papelito en el que diga cómo se llama y el teléfono de contacto tenemos Segovia capital y cualquier punto de la provincia con lo cual el hándicado de la probabilidad de salida es más importante te estoy hablando de chimeneas y te hablo más de chimeneas porque mayores incidencias tenemos en la provincia más que en el municipio de Segovia la navidad lo impregna todo es una fiesta que transciende la intimidad del hogar con ella conviven los más de 4.000 musulmanes que residen en Segovia sobre todo en la capital nosotros aquí como extranjeros vivimos estos días algunos lo viven como normales pero no tiene otro remedio que cuando sale a la calle hay algo que pasa entonces normal lo normal hay que respetar el nacimiento de Jesús que son profetas que también en que nosotros también tenemos fe no lo considera como una fiesta para festejar o para para conmemorar puede ser que mucha gente lo conmemora como el día de nacimiento de nuestro profeta cuando llega el día de nacimiento de nuestro profeta lo celebramos aquí en la mezquita ¿qué hacemos? leemos el Corán hablamos de lo que ha hecho lo que nos ha dejado como mensaje que mucha gente la Navidad es luces es regalos es fiestas a lo mejor a lo mejor se hace algo de juntar la familia alguna noche por ahí sí pero la mayoría la novedad es comprar cosas regalos y mucha luz tiene mucho material espiritual casi nada conozco a gente cristiana que habla de este tema que el espiritual se ha desaparecido en el islam tenemos dos fiestas más principales el fin de ramadán que es una fiesta muy importante cuando se termina el ramadán el último día cuando se empieza a comer ya normal ese día se compran regalos a los niños les compramos ropa nueva tienen que llevar todos una ropa nueva se juntan las familias igual que la fiesta del cordero a que lo llaman la llaman del cordero esa fiesta también tiene digamos raíces del profeta Abraham no es de nuestra profeta el islam respeta a todos los profetas en muchos casos las reuniones familiares de estos días suponen desplazamientos por carretera aunque sean cortos en momentos además de mucho tráfico y normalmente con mal tiempo por eso otra cara de las navidades está también en la carretera en estas fechas se suelen contabilizar más de 200.000 desplazamientos por las carreteras de Segovia las vías de alta capacidad por la proximidad a Madrid son los puntos complicados en los momentos álgidos de la operación especial de navidad es una operación que se va a desarrollar prácticamente en tres en tres fases en tres etapas coincidiendo con la celebración de nochebuena y navidad en una segunda etapa nochevieja y año nuevo y la tercera etapa con el día de reyes con lo cual confluyen lo que son las vacaciones escolares con tres momentos de celebración y de movimientos donde confluyen desplazamientos cortos y desplazamientos largos en los desplazamientos largos lo que hay que realizar es una previsión previa o una previsión del viaje del recorrido que vamos a realizar y sobre todo que si es un largo recorrido pues vigilar los neumáticos llevar cadenas o neumáticos de invierno como consecuencia de la climatología adversa que se supone que podemos sufrir en un momento como es la época de invierno y sobre todo si vamos a viajar al norte o a zonas de montaña donde surjan complicaciones en relación con los desplazamientos cortos normalmente se van a realizar por vías secundarias la mayoría de los accidentes o de los incidentes se pueden producir o se producen como consecuencia del tránsito en estas vías por la noche y sobre todo recordar cero alcohol cero tolerancia al consumo de alcohol y de drogas se va a estar especialmente vigilante la vialidad invernal se han desarrollado las correspondientes reuniones para realizar ajustes se ha realizado también en esta su delegación un curso específico destinado a todos los agentes que intervienen en vialidad invernal muy atentos a la información que podéis suministrar vosotros los medios de comunicación que emite la Agencia Nacional de Meteorología esa información que se va a suministrar también en los paneles de tráfico cuando estemos circulando sobre todo por las vías de alta capacidad que viajen con el depósito de gasolina lleno que tengan acceso a medios para no pasar frío mantas abrigos y demás con respecto a los niños alimentación infantil y las personas enfermas que no olviden llevar las medicinas y no podemos acabar un programa dedicado a la Navidad sin ocuparnos de la lotería ese sorteo en el que se centran todas las miradas en la mañana del 22 de diciembre Cantalejo en 1992 Fuente Pelayo en 2012 han sido algunas localidades agrafiadas pero sobre todo Segovia hace ya 18 años la administración número 2 repartió íntegro el gordo 46.500 millones de pesetas en la moneda de entonces 280 millones de euros con la esperanza de alcanzar un premio que ahora es más suculento toca el triple que entonces Segovia es la tercera provincia de España que más juega el año pasado las ventas se acercaron a los 18 millones de euros 116 euros por habitante para este sorteo la consignación es de casi 20 millones 129 euros por persona aunque no se venderá todo lo consignado aquí termina Zoom Segovia por este año solo nos queda desearles lo mejor para estos días volvemos en enero felices fiestas ¡Suscríbete al canal!